Una vez, hace un buen tiempo, el gobierno francés estuvo muy enojado con nosotros porque nosotros apoyábamos a Argelia, reconocimos al gobierno argelino en Argelia. En ese momento, pues, también se unía en alguna forma al bloqueo imperial. Después, se adquirió un grado de comprensión mayor por parte misma del gobierno francés, Argelia se liberó. Históricamente estaba destinada a liberarse. No podía haber otra solución que la liberación de Argelia. Y todo lo que fuera contra esto era simplemente sumir en la desgracia a un pueblo heroico y, además, mandar al matadero a muchos soldados francés. Se arregló aquel problema en la mejor manera posible. Hoy Argelia y Francia mantienen buenas relaciones y nosotros mantenemos inmejorables relaciones con el pueblo hermano de Argelia y buenas relaciones con Francia también. Gracias.